¡Suscríbete! Hola, buenas noches. Hola a los del fondo. Bueno, como ya sabéis, somos niña malvada y vamos a daros unos clubitos de música. Esperamos que lo paséis muy, muy bien. ¡Suscríbete! 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 En el mundo Y esta gente que está metiéndose en su primera gran aventura Se está portando con nosotros de putísima madre Así que por favor un fuerte aplauso para Krasbu Y para Borja que se están dejando la piel Y esto va para ellos Se llama Una Vida Juntos Estas palmas ¡Eh! 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 Sé que si necesito un abrazo Solo te tengo que llamar Siempre llore en tu regazo ¿Qué más da? Y tú Que siempre respondes con vento Aunque oigas quedarse mi voz Mi apoyo, mi amigo, mi aliento Soy tu dos Y siguen pasando los años Atiendo camino al andar Y siempre te miro a mis lados Pero tú no faltes jamás Pase uno, pase el diez Mil años Ahora puedo agradecer Y a tantos Muchos tuvimos de fe Y es tanto que siempre estéis junto a mí Ven, brindemos por nuestra amistad Y yo somos grita en la mitad Podemos vivir nuestros sueños mucho más Es más, no puede haber nadie mejor Para transmitirme el calor Que cualquiera de mis amigos soy Dios No sé por mucho que pasen los años Y van a pasar muchos más Y siempre estaremos juntos aquí O en el más allá Pase uno, pase diez Mil años Ahora puedo agradecer Y a tantos Muchos tuvimos de fe Y es tanto que siempre estéis Y es tanto que siempre estéis junto a mí ¡Muchísimas gracias! Hemos prometido cositas especiales Cositas raras Y vamos a empezar con la primera Vamos a ver ¿Alguien conoce un grupo que se llama Arcania? ¿Hay alguien de Arcania por aquí? No, tú no eres la persona que busco A ver, el que está en relación al de Beto prender Por favor, puede venir aquí adelante Jairo, por favor Un aplauso muy fuerte para el guitarrista de Arcania Y los mejores guitarristas de España Y bueno, también dando un aplauso a Rafa que si no se pone triste y llora que afán de protagonismo bueno me voy a poner de pie ahora se compra el bifostio porque este señor es turco no llama la guitarra al revés es que es turco, es un tío muy muy raro no llama la guitarra al revés sigue, sigue Jairo, doña por su cultura, por favor bueno, vamos a intentar reproducir esto vamos a hacer la versión que por cierto antes de nada vamos a decir que no la hemos enseñado esto es totalmente freestyle de una canción de los de silencio que se llama la chispa adecuada que se llama la chispa adecuada Las palabras fueron abispas y en esta calle son una con donde espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto, la corona, en un mar a la voz, entiendo en un caro largo y en un dibujo. Las manos se abren, son de huesos, si la piel me interesa, ve a pagar, va a quebrar en tu cuerpo. En un ataúd guardas, verano, viviendo tormentas, pero el león, que se abría a las paredes, vuelvo a pintarte el mismo color. No sé distinguir entre versos y raíces, no sé distinguir lo complicado de los ingresos. Y ahora estás en mi lista, se promesas a olvidar, todo arme, si la fijas la disparé, no harás. Y ahora estás en mi lista, se promesas a olvidar, todo arme, si la fijas la disparé, no harás. La espina dorsal, somos más viejos y sin feos, sin tierras nada. Si miramos que alguna como te amas, nada me querría. De la ausencia, nosotros. No sé distinguir entre besos y raíces. Y ahora estás en mi lista, se promesas a olvidar, todo arme, si la fijas la disparé, no harás. Y ahora estás en mi lista, se promesas a olvidar, todo arme, si la fijas la disparé, no harás. ¡Vamos! 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 Un aplauso muy fuerte para Jairo. ¡Vamos! 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 Para que lo sepa, lo repito, Jairo, guitarista de Arcania, Bama, que también estará el próximo día 21, en uno, en Independence Club, dentro del festival, Borja, la noche del rock, en la venta de entradas, aquí mismo, podéis acompañar un espectáculo aquí, luego en la URBE, por prácticamente todos los locales de Madrid, en Tiquetea, si sois vagos, si queréis hacer una de las casas, claro. Bueno, después de estos pequeños minutos de publicidad, por parte de nuestro amigo Borja, y por parte de nuestro amigo Borja, Borja, y por parte de nuestro amigo 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 Borja, y por parte de y al sol solo queda fe mi caminata ha terminado solo empieza a terminar en esta partida te he dado alguien tiene que ganar en la triunfación y en mi corazón la vida hace tu levar si amor más ha perdido cargol tiempo en vuelta hay que pisar si me junto contigo si te digo al oído quédate hasta el amanecer donde los asumidos soplaste quédate duriendo en mi regazo hasta que salga el sol solo queda fe solo queda fe quédate 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 En el ambiente, tras la pelea, se llama la gente Ya van preparadas, me la vas a tragar Es el milagro, puede ser un engaño Tiene mucha fila para entrar en el baño Ya está, es que no es mi intimidad Algo predéjico, algo animal Agarro caliente, benditos callejones, donde no mira la gente Oh, la noche se va a llenar Es una noche, es una noche cualquiera, todo puede pasar Es el milagro, es una noche Siente sonido de loca, puede estallar Otra noche sin final Es una noche cualquiera, todo puede pasar Otra noche sin final Es otra noche Siente sonido de loca, a punto de ensayar Bueno, 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 bueno Todo tiene un principio y también tiene un final Y vamos a ir dejando ya aquí Sí, sí Pero para, antes de eso Vamos a llamar A, bueno, pues al mayor responsable De que esto esté así Que es este hijo de puta El que no soporto Luego viene alto Borja, no te aguanto Eres un cabrón Un investi Un payaso Un estúpido Y un idiota Y no quiero volver a ver En mi vida Borja, vuelve con mi bando Por favor, un aplauso Pero bueno Como no tenemos ni más congas ni nada Venga Pero que hace mucha falta Borja, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Una rock and roll star, ¿no? Aquí todos queremos ser una rock and roll star, ¿verdad Javi? He tenido suerte de llegarte a conocer Creo que a nadie le gusta el nacer para beber Abrirás una revista y me encontrarás a mí Debo ser a tu pañazo, pero eso me hace feliz ¡Uh, uh, 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 nena! Voy a hacer una rock and roll star ¡Uh, uh, 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 nena! Voy a hacer una rock and roll star Inventir en mucha paz Me dice mi productor Con el objeto de hacer Que esté ya de rock and roll Me dice yo te haré rico Tu solo haces cantar bien ¡Qué voy a hacer! Si no te pegan vestidos en la cuarta de un hotel ¿Todos ahora sabéis? Uh, 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 uh prenase ¿Qué voy a hacer? ¿Poniar ser una roca no Visa? Uh, uh, uh prenase ? ¿Poniar ser una roca no Visa? ¡Volva! Me veas en los cafés para verte y me detrás Me veas que soy alguien con un toque especial Soy el sitio de la calle que vive su creación Soy el sitio de la calle que vive su creación ¿Sí, qué pasa? Uh, 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 nena Voy a hacer una rock and roll en star Uh, 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 nena Voy a hacer una rock and roll en star La lluvia pondré mi corazón de rock and roll, y cuando me lleve el cuerpo de anfetas y alcohol, y demás cosas, tendré alguien a mi lado que me recorra caer, y así me dais el suerte de que me llevan cosas a conocer, a ver los cantos, quiero cantar. Uh, 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 nena, voy a hacer una roca promesa. Uh, 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 nena, voy a hacer una roca promesa. Uh, uh, nena, voy a hacer una roca promesa. Uh, 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 nena, voy a hacer una roca promesa. Oh, uh, nena, voy a hacer una roca promesa. No nos vamos a odiar nunca, nos queremos porque somos hermanos. Hacemos oficial, que aunque ya no tocamos juntos, no nos odiamos. No nos hemos odiado nunca. No nos queremos. No nos queremos. Vámonos. Un poquito de palmas. Un poquito. Un poquito. Hazlo, conm Murphy. Un poquito de humanidad. Un poquito de palmas. Un poquito de palmas. El palmas. Un poquito. Un poquito de palmas. Y ganas, ganas, ganas. Imagínense, montar que, ganas caer, a la pata. Hola, voy a hacer un zapatoектuro de matriculador de Uy. Busca vidas en mi aborso del lugar En el carácter rosa buscando lluvia para bailar El querer tiene sus cosas, siente que ya lo puede esperar ¡Vamos! Tú, carácter, yo sigo tocando en el discapé Tú, carácter, yo sigo tocando en el discapé Tú, carácter, yo sigo tocando en el discapé Yo sigo haciendo un hombre tranquilo Por el cepillo de mi cantar Alguien me dice Me toca de nuevo Otra odisea que debe viajar Nacido para ser salvaje Con un gitar siempre mayor La de Martínez con Ginebra Fue liberada en su corazón Sin llorarle a nadie Subimos ríos en piedra Pasar las puertas de townhouse en red Tú, carácter, yo sigo tocando en el discapé Tú, carácter, yo sigo tocando en el discapé Yo sigo tocando en el discapé La diligencia llamada deseo A la tierra de Sarajejo Con el patrino y un casero Que a su puerta dos vente se abó La enfrentación siempre me fue rubia Y a la delgo me coquilló Con el verdugo del imperio Con el sentido de la vida apreció Ven a media noche Aprende a correr las despeadas Pues entre las flores Entre ti niebla se despegar Búscame Yo sigo tocando en el discapé Búscame Yo sigo tocando en el discapé Pues... Hasta siempre Os esperamos a todos El próximo ¡Niña Malvada! 21 En la sala ¿Cómo era? Ahora hemos cambiado de sala Estamos en el Independence Club En el Independence Club Bombivac Niña Malvada Black Road Arcania Y Cuatro Gatos Son diez pavos No es nada Os esperamos a todos allí Espero que no faltéis ninguno Muchísimas gracias ¡Javier Van Morán! El Black ¡Dani Malvada! ¡Mida Malvada! ¡Fuerza Bueno! ¡Gracias!